Cuando el amigo Choclan hizo, saludos a tu amigo. Ah, no sé, no sé. Bueno, empezamos. Le lunes más, Isaac Ben-Rachel, y Clark Ben-Chilayno, Elía Batrosa, y Mima Bat Abrama Vino, ¿Ven? Le refuerzo de más. Juana Débora Bat Hanebache, Margarita Margui Bat Frida. Muy bien. Pero a Shad Baigash, Yosef se revela a los hermanos, le dice, después de todo el juego que les hizo, le dice, yo soy Yosef, y ellos se quedaron mudos, estáticos, no pudieron contestarle. ¿Por qué? Porque al verle la cara. Al verle la cara, hay quien dice que, porque era la cara del padre, ¿no se dan cuenta? Lo vieron, y vieron la cara del padre, no hay duda que es Yosef. Pero ellos no lo reconocieron. Pero hay otros motivos por los cuales decimos que no pudieron contestarle, y que se quedaron así al verlo. ¿Por qué? Acá el Rav Baifus va a traer otro motivo. Dice, ¿por qué ellos no pudieron contestarle a Yosef? Dice, ¿qué fue lo que los espantó? ¿Qué fue lo que los dejó sin respuesta? ¿Por qué? Eso pregunta el Rav Shach. Sege Seil y Brajá preguntó en su libro, Mirosh Amaná. Ahí pregunta. O sea, pregunta, ¿por qué? Dice, todo lo que ellos hicieron, a Yosef, supuestamente, la venta, lo hicieron de acuerdo a la ley, ellos habían juzgado, ellos fueron jueces. Ellos fueron jueces, y dictaminaron que la ley estaba en favor de ellos y que tenían que o matarlo o venderlo. Había que hacerle algo. Hay que hacer. Dice, así dice la Gemara, que la venta se hizo de acuerdo a la ley. Y Cajamín dijeron, en el Tratado Sanedrín, que el día que un juez juzga, cuando juzga a personas, no cuando juzga temas monetarios o algún otro tema, sino juzga temas que tienen que ver con el alma de la persona. ¿Por qué? Porque a esta persona que hizo algo la voy a acusar y la voy a castigar de alguna forma. O sea, si él va a estar preso o si hay que darle pena de muerte o algo por el estilo, son temas delicados. En esos casos, los jueces, dice el Alajá, que ellos tienen que comer menos. Los jueces. ¿Para qué? Para tener la mente lúcida, la panza tiene que no estar llena. Con la panza llena, la mente no está lúcida. Tampoco pueden beber, por supuesto, no pueden tomar vino todo ese día. Para tener la mente bien, bien, bien fresca, bien, tienen que ser bien objetivos, todo eso. Muy bien. Entonces, todo el día ni tomar vino, ni tampoco, ni tampoco comer mucho. Por eso, por eso está escrito que después de que lo vendieron a Diosé, se sentaron a comer pan. ¿Por qué se sentaron a comer pan? Una vez que ya juzgaron, ahora se pueden sentar a comer pan. Ellos, antes de juzgarlo, comieron poco. Están con hambre. Ahora, después de que ya terminó todo el asunto, el maíz, terminó el maíz, ahora, ahora se sentaron a comer, y más. O sea, después de que terminó el juicio, ellos comen, 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 y lo que queda al final, que la jala. ¿Sí? Y el hecho de que se hayan sentado a comer, así todos juntos, es porque estaban seguros que habían juzgado con la verdad. No se prohíbe comer, inclusive, y esto es, así dice el Midrash, inclusive, ellos se asociaron en la comida a Cosborfo, como que estaban comiendo con él. ¿Cómo? Imaginariamente. ¿Por qué? Porque ellos con la Cosborfo hicieron el plan de que no le iban a contar a Jacob. O sea, esto lo hablamos así, es que para Jacob iba a ser muy difícil escuchar esto. No iba a poder recibir semejante noticia, Jacob, y que, y más que nada, que lo juzgaron. Peor todavía. ¿Cómo va Jacob a recibir el hecho de que lo hayan juzgado al hijo y que lo hayan acusado o de muerte o de venderlo? O cosa por decirlo. Entonces, ellos pactaron con la Cosborfo no contarle al padre. y ellos estaban seguros que el camino que hicieron era correcto y que a Cosborfo los apoyaba. O sea, yo estaba con ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando le dice yo soy Joseph ¿por qué se quedaron sin palabras? ¿Por qué no, 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 no se pusieron firmes y dijeron vine a Caucho Arjusta con nosotros? Nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué no pudieron decirle a nadie a Joseph cuando Joseph le dijo yo soy Joseph? Dice Carabaipus que acá es el nombre de la Oshak que acá hay un estudio muy importante hay una enseñanza muy fuerte en los hechos nuestros de todos los días para las cosas nuestras de todos los días. Y nosotros vemos hasta dónde la persona tiene la posibilidad de elegir nosotros tenemos regirad tenemos elección y hasta dónde no nos podemos equivocar también porque con esa elección ¿cuánto nos podemos equivocar? Dice nosotros vemos que los hermanos de Joseph ellos pensaban estaban seguros que Hashem estaba con ellos y que Hashem juzgó con ellos y que Hashem apoyó lo que ellos hicieron completamente seguros no solamente eso y Hashem estaba vivo o sea el abuelo de ellos estaba vivo y él no le contó nada a Jacob sobre la mesirá él por profecía sabía todo lo que había pasado a pesar de no estar ahí Hashem sabía todo lo que pasó y no le contó nada a Jacob al hijo no le contó nada porque hubiéramos pensado que el igual que se iba a hacer esto y si en verdad porque esta masa está arreglando todas las pruebas estas evidencias de que acá no estaba bien la cosa seguro que no estaba bien esto viene ¿por qué todo esto viene? porque hay un dijeron son los sabios o dijeron por el camino que el hombre quiere ir lo empujan a que vaya si una persona quiere ir por el camino bien Hashem lo va a ayudar pero si uno quiere ir por el camino malo también Hashem lo va a ayudar y le va a dar un empujacito para que siga cuando uno quiere ir nosotros tenemos posibilidad de elegir si nosotros elegimos el camino que no es bueno también Hashem nos va a dejar nos va a dejar ¿para qué? para que nos caigamos solos así se ha hecho en la Gemara en el Macot y lo que pasa nosotros cuando tenemos hay veces que nosotros queremos hacer alguna cosa pero pensamos que somos objetivos en realidad somos subjetivos pensamos que estamos jugando a una persona con la verdad pero todas las cosas nuestras todos los intereses nuestros están en juego ahí y interpieren en el juicio los hermanos de Joseph ellos tenían muchas cosas contra Joseph tenían muchos pensamientos contra Joseph por ejemplo que cuando Joseph le dice lo que él había soñado ellos piensan que Joseph quiere gobernarlos que Joseph quería que ellos se posternen a él Joseph soñó y le dijo lo que soñó entonces dice que ahora nosotros no vamos a postar nada delante tuyo no vamos a arrodillar delante tuyo vos vas a gobernarnos a nosotros y y que pasó al final dice él les dijo a ellos que no era eso no estaba bien no él no quería gobernar sobre eso no quería nada de eso ellos no le crecieron dijeron que él quiere eso pero en realidad que pasó ahora cuando Joseph se revela ahora ellos ven que él no quiso gobernarlos a ellos pero que a Coyorjú quiso que él los gobierne a Yen a Yen manejó todas las cosas a pesar de que lo vendieron lo vendieron y lo metieron en un pozo hicieron todo lo que le hicieron a Coyorjú lo puso como virrey y ellos tuvieron que ir a comprar comida y arrodillarse delante de él porque él era él no sabían que era Yosef era el rey de Egipto el virrey de Egipto y ellos fueron y se posternaron delante de él y cuando se posternaron Yosef sabía que eran ellos ellos no sabían que era Yosef y cuando Yosef ve que se posternaron se acordó de su sueño y todo y él era el gobernador y él gobernaba sobre ellos y todo lo que él vio en los sueños era verdad y no era algo que él quería era algo que ayer le mostró en sueños en profecías entonces ahí cuando Yosef me dice yo soy Yosef y ahora ellos también se dan cuenta que se posternaron a él se dieron cuenta que él gobernaba sobre ellos y se dieron cuenta que se cumplieron los sueños de Yosef a pesar de todo lo que ellos hicieron que planearon matarlo ¿para qué lo vendieron a los árabes? ¿para qué? para que no vuelva nunca más pensaron un esclavo va y va a trabajar quién sabe a dónde va a parar cuando lo venden a los traficantes de esclavos le venden a una persona esa persona no la van a ver nunca más quién sabe a dónde va a parar quién sabe cuándo la matan o no entonces ellos pensaron que con Yosef va a pasar lo mismo y que de repente ahora es el gobernador de Egipto de repente ellos tienen que pedirle por favor que le venda un poco de pan y que así dijeron los Cajamín que en el futuro a Causa Arjú va a llamar a cada persona y le va a mostrar le va a mostrar cómo es el quiche arriba y nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta de qué equivocados estamos en tantas cosas tantas cosas que pensamos que son así y estoy seguro que es así pero hay cosas dentro nuestro que están jugando y que nos están empujando a creer mismo hay gente que dice la persona que miente ¿por qué miente? no, no pero hay personas que tienen un problema que mienten siempre ¿por qué? esta persona que miente él cree que dice la verdad hasta él mismo se miente tanta mentira tanta mentira que se la cree mismo él la cree primero y por eso le puede hacer crear a los demás es una enfermedad por supuesto pero es terrible entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos cosas dentro nuestro que nos hacen justificar cosas que hacemos mal el inconsciente quiere decirme que estoy haciendo mal pero viene y me trae un montón de pruebas de que yo estoy haciendo bien porque no hay otra no se me ocurra ahora qué pero cualquier cosa yo hago una cosa yo a ver vamos a decir yo un ejemplo llego a tepilar tarde todos los días todos los días por ejemplo entonces ¿qué pasa? yo me siento mal que sigo a tepilar feliz serán me dice querido vos todo el día estás haciendo esto todo el día te quedas hasta noche y tarde y estás haciendo mis voz y ahora no estás cansado no podés llegar tenés que dormir un ratito más entonces ¿qué me dice el serán? estoy diciendo bien que tengo justificación que yo lo que hago está bien estoy muerto de cansancio me quedé hasta las 4 de la mañana estudiando una guemara y ahora sí pero la culpa es mía ¿por qué tengo que estudiar hasta las 4 de la mañana? estudié hasta las 3 y levantate temprano después estudiar más si no podés estudiar más uno tiene que hacer lo que uno puede no lo que uno no puede yo no puedo hacer una cosa y creerme que lo hago bien al que juega de otra cosa a cuenta de otra cosa yo no puedo por ejemplo si yo tengo que llegar al veterinario en horario no puedo andar pisando gente por el camino porque yo tengo que llegar y esa gente va a otro lado yo me la puedo como caminar en venebra y llevan por delante a toda la gente la gente camina hasta por ahí él tiene que llegar él tiene que llegar y si usted está en el camino ¿qué va a hacer? sí porque yo tengo que llegar no, no acá también debe pasar en algunas partes no, no hay ciertos grupos no, no por la calle si usted camina en horario alguno está apurado se lo puede llevar por delante porque él está apurado ¿qué le importa si usted está en el camino? y si usted está en el camino es culpa suya él está apurado por favor él tiene que llegar entonces todas estas cosas todas estas cosas son como como pinches que uno tiene dentro y que me hace creer que yo lo hago bien yo lo hago bien el israelí por ejemplo cuando maneja ¿cómo maneja? pone la luz de giro y dobla y porque ya puso la luz de giro ahora usted usted está atrás de él o al costado de él hay que poner la luz de giro ¿corra a ser? ¿corra a ser? porque él puso la luz de giro bueno pero yo veo los choceros de autobús los choceros de autobús saben manejar pero por ejemplo a ver usted maneja ¿no es cierto? usted sabe manejar si usted alguno le frena adelante uno le frena adelante usted mira por el espejo si viene atrás ¿alguien? antes de picar el freno fuerte primero el general mira al chico mira a los espejos los espejos exactamente a mí ¿qué le pasó? espere, espere el otro día el otro día yo choque a uno despacio muy poquito ¿qué pasó? sale el semáforo abre el semáforo y el segundo coche delante mío frena no sé por qué está mirando las pajaritas frenó el de delante mío clava los frenos yo miro tengo un colectivo atrás que si yo clavo los frenos me come a mí entonces yo me comía el de adelante un poquito lo toqué un poquito le rompiste el paraguas de plástico porque lo choqué pero pero si no me choca el colectivo quién sabe si me choca el colectivo se choca el otro también por el empujón ¿no es cierto? yo soy de la época usted deja que lo choque el otro para doblar bueno no pero acá no hay doblar acá no hay doblar no pasa nada pero acá no hay doblar ahora qué pasa hoy también pasa me pasó lo mismo otra vez uno salame ahí abrió el semáforo y frenó el de adelante me frenó ahora ya me fijé tenía lugar atrás no había nadie entonces yo frené bien no pasa nada pero igual qué pasa ahora el que frenó delante mío va a decir bueno y yo frené pero yo miro para atrás yo miro para atrás primero hay que mirar porque yo clavo el freno y el de atrás me come fuerte se puede proceder un choque múltiple y bueno pero la gente no la gente yo todo pero espera no nos salgamos acá lo que queremos decir es que después dejamos a Fangio Juan Manuel bueno acá hay un tema que es todos los pensamientos todos los intereses aunque yo no piense que es un interés mío pero es como si fuera algo que quiere justificar lo que yo hago porque está escrito que nadie mira sus actos como que son malos yo pienso que lo que yo hago está bien siempre pienso que está bien entonces qué pasa y no es seguro que no es así bueno entonces qué pasa dice acá que cuando la persona ve hasta cuánto cuánto una persona analizó lo que está haciendo y ve que está bien está seguro de que lo que hace es correcto y después que se revele que a Shem le diga que todo lo hizo mal cuánto va a ser la vergüenza cuánto va a ser la vergüenza al ver esto dice una persona que llega al día del juicio llega al día del juicio y le informan le dicen a mí yosef le dicen yo soy yosef le dicen cómo cómo una persona está equivocada dice cuál va a ser cuáles van a ser sus problemas primero dice sufrir ¿por qué? porque se equivocó ese es el primer sufrimiento sufrí porque me equivoqué viví toda la vida equivocado tengo que esperar llegar al día al juicio a los 120 para que me digan que hice mal dice aparte de eso aparte de eso ¿qué se da cuenta ahora? que todos los esfuerzos que hizo no tuvieron una finalidad correcta lo que él buscaba que salga de todo eso no sale ¿por qué? porque en verdad los hechos no eran buenos entonces dice esto es lo que pasó con los hermanos de Yosef ellos ¿qué quisieron? quisieron anular todos los sueños de Yosef Yosef soñó que iba a gobernar sobre ellos Yosef soñó que ellos iban apasionados de Yosef entonces ¿qué hicieron? ¿lo vendieron? ¡chao! que desaparezca ¿y qué fue lo que pasó? en la misma venta la misma venta fue lo que provocó lo que provocó que él se convierta en el en el virrey se convierta en un rey y todo lo que ellos se quejaron de que él pensó que se iba a posternar que ellos se iban a posternar a Yosef es eso mismo que ellos se posternan a él está yo digo que lo mismo es el faraón el faraón escucha de los brujos escucha esto viene más adelante el tema del faraón el faraón escucha de los brujos que van a ser el salvador de Israel y él dice hay que matar a todos los hombres a todos los faraones hay que matarlos no es cierto y después dijo que el día que dijeron que iban a nacer ese día no solamente a los judíos también hay que matar a todos los egipcios no sabemos dónde van a nacer pero van a nacer hoy entonces hay que matar a todos los varones hoy muy bien él quiso que el salvador de Israel desaparezca que no nazca y él lo crió en el palacio él mismo lo crió Moisés Rabenu vivió en el palacio creció en el palacio del faraón porque lo salvó la hija entonces que uno hace uno cree que puede hacer contra Hashem las cosas y no Hashem maneja todas las cosas ¿para qué? para que se haga como Hashem quiere y nada más y yo creo que voy a hacer en contra y Hashem hace que yo mismo yo mismo haga que se cumpla su voluntad acá dejamos acá hay más pero dejamos acá